Hola amigos de El Economista, mi nombre es Victor Hugo Hernández y hoy me acompaña Rubén Duque, quien es conferencista internacional y entrenador de líderes y equipos de alto rendimiento. Antes que nada, Rubén, muchas gracias por el tiempo para realizar esta entrevista. Un placer, un placer y gracias a El Economista por invitarme. Gracias a ti. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de tus proyectos también que son muy importantes y seguramente hay muchas personas que quieren conocer cómo sigue tu agenda, pero pues si quieres para comenzar podrás platicarme un poquito cuál es tu filosofía principal y bueno la filosofía que utilizas como coach y sobre todo en estos equipos de alto rendimiento. Muchas gracias. La filosofía básicamente y principalmente viene del mundo del deporte de alto rendimiento y básicamente y fundamentalmente del rugby, que es el deporte que llevo practicando desde que tengo 10 años, primero como jugador, después como entrenador ya 23 años consecutivos y utilizo muchas de las claves y filosofías que he aprendido del mundo del deporte de alto rendimiento, del rugby y lo trato de llevar al campo de la empresa ayudando a personas, ayudando a CEOs, ayudando a equipos de alto rendimiento a que justamente sean eso, equipos de alto rendimiento y consigan altos resultados. Buenísimo, porque pues muchas veces no hacemos como esta analogía entre las empresas y pues cómo es la vida de los equipos y podemos aprender mucho de ellos. Totalmente, de hecho es que para mí lo bonito del mundo del deporte, el deporte es muy exigente, creo que la empresa también lo es, pero el deporte tienes pruebas cada semana, cada fin de semana tienes una competición, que es como si fuera una prueba por la cual vas a estar expuesto, vas a conseguir o no el resultado, si te va a criticar o no, o sea, poder conseguir medir el performance. Y es como en una empresa yo diría que en un fin de semana o dos semanas de entrenamiento de juego en el deporte es lo que vendrían a darse en tres semanas en una empresa, ese nivel de exigencia, ese nivel de confrontar la realidad y los resultados que tienes que competir cada fin de semana. Entonces, hay mucha analogía que viene del mundo del deporte que es muy transferible al mundo de la empresa y es muy útil y de hecho lo bonito es que la gente como que lo recibe, lo entiende y lo asimila mucho mejor a través justamente de esta analogía del deporte de alto rendimiento. Por supuesto, y bueno, para las personas que no te conocen puedes platicarnos un poquito acerca de tu historia, qué fue lo que a ti te motivó para convertirte en este coach de alto rendimiento. Pues mira, tengo un momento muy grabado, yo fui a Nueva Zelanda a vivir, mi pasión siempre fue el rugby, pero en España el rugby no era profesional. Entonces, bueno, yo con 20 años me lesiono, empiezo a estudiar cómo llegar a ser entrenador profesional de rugby, me hago todos los niveles de entrenador que hay, nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero como que yo que quería más. Y en España el deporte, en lo concreto el rugby no era profesional, yo empecé a estudiar mi carrera de economía y llegó un momento en mi vida que yo estaba tocando suelo, tenía 25 años y no había acabado mi carrera, básicamente porque no iba a clase y me la pasaba todo el día entrenando a diferentes equipos. Llegaba a entrenar hasta 8 equipos por temporada, una auténtica locura. Entonces yo llegué a un momento que toqué suelo porque digo, no estoy avanzando en mi carrera, pero tampoco estoy avanzando en mi vida, creo que estoy viviendo profesionalmente el rugby, pero eso no es sostenible porque no iba a poder estar tanto tiempo estando entrenando a 8 equipos por año. Así que en un momento aparece por ahí en escena mi hermano, mi hermano vivía en Montpellier, en Francia, recibió una llamada de él un día y me dijo, Rubén, que te acabo de pagar 3 meses de clases de inglés en Auckland, en Nueva Zelanda, 3 meses de alojamiento, una casa compartida con 8 personas para que vayas allí a la meca del rugby y aprendas de lo mejor en el rugby y consigas cumplir tu sueño de ser entrenador profesional del rugby. Así que ahí me fui, el gran problema es que a los 3 meses me quedé sin las clases de inglés, me quedé sin el pago de mi hermano del departamento y tuve que buscarme una solución. O regresaba a España, donde todo era más fácil, donde me esperaba siempre la tortilla española de mamá, el calor de un hogar, o me quedaba en Nueva Zelanda huyendo hacia adelante. Así que decidí por esa opción, pero claro, para poder conseguir eso, yo que iba con mi visa de turista no podía ni trabajar ni podía estudiar. Así que tuve que trabajar como ilegal, lavando platos, vasos y suelos por 12 horas al día, 5 o 6 días por semana, para lograr quedarme allí. Y estudiar el curso de nivel 3 de la New Zealand Rugby Union, que es el más alto nivel del país donde son los reyes, digamoslo así, del mundo del rugby. Y recuerdo un momento muy puntual, cuando yo estaba atendiendo ese nivel 3, estábamos viendo la parte de psicología, la parte que tiene que ver con la parte de las destrezas mentales. Y ahora lo recuerdo todo como con color todo azul, que era el color que tenía la pantalla. Y en esa clase en concreto, fue como que algo me inspiró y dije, espérate Rubén, llevas toda la vida buscando cómo ser mejor entrenador de rugby. Has viajado por toda Europa, has viajado por muchos lugares para aprender más de lo técnico, lo estratégico, que está muy bien. Y esto en el mundo de la empresa sucede mucho. Hay quien sabe de marketing, hay quien sabe de ventas, hay quien sabe de contabilidad y es muy necesario. El gran problema es que yo no me había parado a pensar en el aspecto humano. Y eso fue como un detonador enorme. Ahí comprendí que si enfocaba a partir de mi aprendizaje, mi entusiasmo, mi energía, en aprender más del ser humano, más de la parte mental y la parte emocional, todo lo que yo sabía técnico podría explotarlo aún más. Así que a partir de ese momento en concreto, eso es lo que me inspiró, después de tu pregunta, regresando a España, pues podemos estudiar coaching personal, coaching de alto rendimiento, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, programación neurolingüística, inteligencia emocional y toda esa parte la juntaba con lo técnico para a partir de ahí poder desarrollar conferencias, workshops, coaching a personas y equipos y a ayudarles a su crecimiento. Buenísimo, pues es una historia muy impresionante y además, bueno, el hecho de que hayas aprovechado esa oportunidad y pues ante las dificultades o eso haya seguido adelante, pues ahora permite que muchas personas adquieran estos conocimientos que también encargas, ¿no? De que alcance su máximo potencial. Totalmente. Un poquito igual para las personas que no conocen qué es el alto rendimiento, ¿podrías explicarnos en qué consiste? Mira, para no ir como a algo que parece ciencia ficción, para mí alto rendimiento, llevado a la parte más concreta y más fácil de expresar, para mí alto rendimiento son altos resultados, pero no a cualquier costa, ¿y a qué me explico? O a cualquier precio. Alto rendimiento es igual a altos resultados siempre y cuando se ponga foco en el proceso, se ponga foco en el cómo se hacen las cosas y en poner el foco en cómo se hacen las cosas, cómo se generan las relaciones dentro del equipo, cómo cada cual se propone metas, cómo cada cual es capaz de conseguir generar esa confianza dentro de los equipos, cómo en el día a día se ponen micro victorias diarias, todo ese poner foco en el cómo se hacen las cosas que dependen 100% de mí, de mis controlables, nos tenemos que convertir en maestros de nuestras controlables, cómo poniendo el foco en ese 1% diario podemos conseguir el mejor resultado posible. Es decir, para mí alto rendimiento no es altos resultados así sin más, porque en esa búsqueda de altos resultados hay mil maneras de conseguir los altos resultados, a base de esos líderes de que la letra con sangre entra, el clásico líder con el látigo, o el líder que es facilitador de entornos donde los equipos pueden fortalecerse, pueden generar relaciones constructivas fuertes que les va a ayudar a crecer en el rendimiento. Entonces, para mí alto rendimiento es equivalente a altos resultados, pero no a cualquier precio. Siempre que se ponga foco en el proceso para acompañar a las personas a generar entornos donde cada cual pueda florecer y poner sus talentos al servicio del equipo. Lo que dices me hace mucho sentido porque siempre existe esta concepción de que podemos conseguir el éxito rápidamente, pero más bien es una consecuencia de diferentes acciones que podemos llevar a cabo. Literal, de hecho hay líderes, ojo, hay líderes que usando el famoso látigo consiguen resultados en el corto plazo y eso sucede con mucha frecuencia, pero para mí no es el camino, al menos yo no creo en ese camino. En lo que sí que creo es un camino a medio y largo plazo donde cada cual florece, donde cada cual puede tener ese autoconocimiento y autodesarrollo para usar sus talentos al servicio del equipo. Y los líderes que son capaces de generar todo ese entorno, para mí son los líderes del futuro porque van a conseguir que tengan equipos que sean totalmente autónomos. Porque ¿qué pasa cuando tú eres el líder que estás con el látigo dando? No, y haces esto, haces todo y tal. Desde la exigencia, que está bien exigir. Hay que exigir, pues claro que hay que exigir. Hay que retar, claro que hay que retar, pero que también hay que cuidar. El famoso retar y cuidar, ese balance entre el líder que reta, que exige, pero el líder que también cuida y acompaña al ser humano. El balance es fundamental, pero esos líderes que solamente están con el látigo dando, en el corto plazo quizás por miedo consigan cosas, pero para mí es la crónica de una muerte anunciada. Ese liderazgo ya no debe existir el día de hoy. Sí creo en los líderes que generan ese entorno para que florezcan los talentos, hacerles cuestiones, hacerles preguntas, involucrar a la gente en la co-creación de escenarios, en la co-creación de soluciones y a partir de ahí, ¿qué pasa si el líder se va? Que tienes un equipo autónomo, un equipo que es capaz de seguir adelante, aún sin que su líder principal esté o no esté. Sí, José, como dices, pues eso también, bueno, trasladado del mundo del deporte, pues pasa en las empresas, ¿no? A veces es este líder autoritario y todavía hay como ese cambio que estamos viviendo actualmente que ya no es algo que deba seguir o que sea tan necesario, ¿no? Pasa y mucho. No es que pase en el deporte y también en la empresa, es que pasa en todos los entornos donde hay liderazgo, que son básicamente cualquier entorno del mundo donde hay un equipo, sea en el deporte, sea en la empresa. Creo que se está empezando a ver, está habiendo una especie de despertar. Creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que ese líder autoritario ya no funciona tanto y menos a medida que van entrando nuevas generaciones a la empresa. Hoy creo que es el primer momento circunstancial que se da que conviven. Generación X, Baby Boomer, Generación X, Generación Y, estamos conviviendo tres y hasta cuatro generaciones ya en el entorno laboral. Pues ese líder autoritario de que yo te digo, yo te exijo desde el miedo, ya no existe nunca más, es decir, ya no tiene ningún tipo de impacto. Tenemos que empezar a ser líderes que ayuden a que la gente crezca, que ayuden a que la gente pueda extraer sus propias soluciones. Ese líder coach que se está nombrando mucho ahora, que es el que permite que tú te cuestiones, que tú te autoanalices, que tú reflexiones y que tú también propongas. Y que tú seas parte de la co-creación de soluciones, de propuestas, de proyectos, etc., para todos ir juntos. El líder autoritario ya está muriendo en el camino y es fundamental que los líderes de hoy se preocupen de formarse, capacitarse para ser esa persona que es capaz de generar este entorno donde las cosas florecen de esa manera. Buenísimo. Y bueno, justo sobre este tema podrías platicarnos tú qué desafío reconoces que presentan las empresas, sobre todo para conseguir este alto rendimiento. ¿Cuáles son los obstáculos que a veces es algo mental, a veces es algo de estructura? Creo que hay un poco de todo. Cuando más me llaman las empresas para dar conferencias, talleres y demás, suelen ser problemas o de falta de motivación o de falta... Fíjate, hay también mucha falta de confianza dentro de los equipos. Cuando me llaman mucho para conferencias, estoy hablando sobre temas motivacionales de trabajo en equipo y tal. Y un factor común que la gente demanda es, mi equipo no está motivado, mi equipo no tiene confianza y no solamente entre las personas del propio equipo, sino entre departamentos del propio equipo. Y eso es un gran problema porque a veces parece que como hay un departamento... Pongo un ejemplo, un ejemplo que es bastante frecuente. El clásico ejemplo, el departamento de marketing y el departamento de ventas. Es como que hay una guerra. Si estamos formando parte del mismo equipo que es la empresa X, ¿por qué tiene que haber? No, es que si los presupuestos, los de marketing se los gastan, no sé qué cosa, eso no sirve. Y es que los de ventas... A ver, estamos formando parte del mismo ecosistema. Bueno, pues esa falta de confianza entre departamentos o entre las personas del propio equipo es uno de los principales problemas que surgen en los equipos y sin confianza no hay equipo. O tú confiarías... O más bien, si tú tienes una pareja y no confías en ella, no podrías generar ese equipo que es la pareja como tal. Lo mismo sucede en las organizaciones. Si tú confías en el que está al lado, si no confías en el departamento al lado, no se va a poder construir nada. Y es que es triste, porque fíjate, yo siempre digo que nuestra labor, nuestro trabajo, no es nuestro trabajo. Y voy a profundizar un poquito sobre esto. Nosotros tenemos nuestra descripción de trabajo, que está muy bien. Eres responsable de marketing o lo que tú quieras. Y tienes ahí tu descripción, ¿no? Y yo digo, ese no es tu trabajo realmente. Tu trabajo realmente es solamente uno. Hacer que tu equipo gane. Ayudar a que tu equipo gane. Y pongo un ejemplo del mundo de fútbol. Si tú vas ganando... Voy a poner la situación contra. Si tú vas perdiendo 1-0 y faltan dos minutos para el final, y tú eres defensa... Claro, tú dices, no, mi descripción de trabajo me dice que aquí yo... Mi rol es que no nos metan goles. Y yo te digo, venga, va, esa es tu descripción de trabajo. Queda un minuto para el final. Vas perdiendo 1-0. Estás atacando tu equipo en la portería contraria. ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu portería defendiendo para que no te repiten de meter otro gol? ¿O sales como un loco poseído a la portería contraria a tratar de marcar gol como sea? Seguramente vayas a tratar de marcar gol como sea para por lo menos empatar el partido. Con lo cual, tu rol no es tu rol realmente. Tu rol, tu único rol, el que sí o sí es siempre, es ayudar a que tu equipo gane. A veces defendiendo, a veces atacando. Lo mismo sucede en la empresa. Tu rol es uno, que es tu descripción de trabajo, que está muy bien, que ahí están tus fortalezas, tus talentos, y eso es fundamental, y está muy bien. Y seguramente pases mucho de tu tiempo haciendo esta descripción de trabajo. Pero tu único rol es ayudar a que tu equipo gane. A veces haciendo lo que aparece en tu descripción de trabajo, y otras veces haciendo otras cosas que no tienen nada que ver, pero que son fundamentales para que el equipo gane. Cuando consigamos cambiar esto, los departamentos, en lugar de estar peleándose, o las personas, en lugar de estar peleándose, entenderán que al final es poner mi talento al servicio del equipo, en la situación que el equipo lo está necesitando en ese momento. Bueno, ojalá y te escuche la selección mexicana, que también se encuentra como... Ayer empató, empató con Alemania, hombre, que es un buen resultado. Se encuentra como en esa etapa, yo creo, de transición todavía. Pero bueno, retomando un poquito, ¿cómo ayudas tú? Bueno, me imagino que van muchas empresas a solicitarte esta ayuda y este cocheo que nos acabas de platicar. Tú, platícanos un poquito cómo es este proceso para ayudarles a que consiguen estos éxitos. Lo hago de diferentes maneras. Una que es muy recurrente son conferencias, como se van a llamar para, oye, tengo aquí a mí... Por ejemplo, la semana que viene tengo una conferencia... Bueno, mañana tengo una conferencia, de hecho, el lunes otra, el jueves otra. Todas son... Esas son conferencias. Y ponen ahí desde 100 personas a 2.000 y pico que tendré en Colombia. Y lo que quieren es que, pues, a veces les motive, a veces les enseña a trabajar en equipo. Es una opción, es una manera que yo tengo. No lo que pasa es que es un contenido como muy contundente, muy corto, porque es solamente una hora de contenido, pero con claves muy concretas para que la gente de ahí pueda llevarse algo y empezar a implementarlo. Yo siempre digo que si, por mucho que escuches una conferencia, si no la implementas, no sirve de nada. O sea, no sirve absolutamente de nada. Por eso, al final de las conferencias, trato de hacer una reflexión, un qué me llevo y cuál es mi compromiso para empezar a cambiar, a mejorar, incorporar, a mantener o a dejar de hacer, a omitir con esto que he recibido ahora mismo. Es una manera a través de la cual yo ayudo a empresas a crecer y a equipos. Otra manera suele ser que me consulten a través de coaching individual o que me llamen a través de coaching de equipos. El coaching individual suele ser procesos de unas 8 sesiones, más o menos, pueden ser más. Yo, la verdad, que con 8 creo que se puede cumplir el objetivo, con frecuencia semanal o quincenal, donde ayudo personalmente a líderes a que construyan sus equipos de alto rendimiento. Pero fíjate que muchas veces me llaman para que ese líder pueda construir su equipo de alto rendimiento y al final terminamos trabajando mucho más de lo que ese líder necesita para sí mismo. Es decir, tú no puedes ser un buen líder si tú mismo no te trabajas a ti mismo. Y antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen ser humano y resolver ciertas cosas para entonces detonar el potencial de otros. Y el coaching de equipos suelen ser sesiones, unas 3, 4 o 5 sesiones, donde yo intervengo sobre el equipo y les ayudo a que se generen dinámicas para fortalecer la confianza, mejorar la comunicación, proyectar unos comportamientos de alto rendimiento que le lleven a conseguir objetivos. Y suelen ser como las maneras más comunes que me solicitan. O sea, esa conferencia, coaching individual o coaching de equipos. Y después, bueno, me imagino que es algo que me preguntarás después con ese qué nuevos proyectos vienen para adelante. Luego te contaré alguna clave más de unos productos que vamos a sacar. Bueno, justo un poquito de lo que me acabas de comentar acerca de, pues, finalmente, como dicen, igual las empresas también son las personas, ¿no? Entonces, este, pues, este crecimiento personal, ¿tú cómo lo llevas para que las personas pasen al cambio de su máximo potencial? Pues, un poquito tú, ¿cómo les ayudas a establecer eso? Es un, primero que tiene que ver con un trabajo personal. Y ese trabajo personal, por ejemplo, muchas trabajamos el dónde estoy, cómo estoy, hacer como un reconocimiento. Es como meter los ojos para adentro y decir, ¿cómo estoy en mi vida? La famosa, una herramienta que se utiliza mucho en coaching, que es la rueda de la vida. Dónde se ponen cuáles son tus áreas fundamentales de tu vida. Pueden ser tu, pues, desde familia, dinero, ocio, trabajo, desarrollo personal. ¿Cuáles son? ¿Cómo estás de uno a diez en cada una de ellas? Primero que nada, como para hacerte una radiografía interna de para lo que es importante para ti en la vida, cómo estás en este momento. Y a partir de que sacas una radiografía de cómo estoy en este momento, ¿cómo me proyecto a estar en X tiempo? Serán en tres, en cuatro, en seis años. Te pongo un ejemplo. Con Patricia García, una jugadora de la selección española de rugby, iniciamos un proceso de rugby, un proceso de coaching en el año 2010, más o menos. Hicimos esa radiografía de cómo está, de cómo se encuentra y cuál era su sueño, ¿no? Y digo sueño porque es importante poner los objetivos que te hagan un poquito sentir vértigo. Si tú te pones objetivos que no te hacen sentir vértigo, ese no es tu... O sea, de verdad cambia porque por ahí no es. Tienes que sentir con un poquito el vértigo de, ostras, sí o no, ¿me atrevo o no me atrevo? Ahí, por ahí va, por ahí están, ¿no? Entonces, ella se propuso estar en el año 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y en el año 2010, ella empezaba a ser jugadora internacional un par de años antes. Era muy nueva en la selección española y soñaba con ser seis años más tarde jugadora internacional. Entonces, hicimos esa radiografía primero que nada y después ya pues esa proyección a través de un dibujito que le hice hacer, de cuál es tu sueño, imagínate, buscar la parte emocional, no solamente la parte racional ¿de qué quiero conseguir? Pues quiero conseguir la parte deportiva de esto, la parte emocional de esto, que está bien. Hay que describir la parte racional. El problema es que lo racional por sí solo no funciona. Cuando nos establecemos objetivos, aparte de lo racional, hay que meter intensidad emocional. Es decir, ¿cómo me imagino yo consiguiendo esto? ¿Cómo sería un día de mi vida viviendo esto que estoy buscando conseguir? Es decir, me levanto y ¿qué sucede? ¿Qué veo? ¿Qué me digo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué tan orgulloso, orgullosa estoy de lo que estoy observando, que estoy viendo? ¿Con quién lo comparto? Ella, yo le ponía a visualizar, ella, entre todas las cosas que dibujó, porque esta parte hay que llevar a la parte más visual, dibujarlo y tal, en el medio de todo, dibujó un montón de cosas, pero en el medio dibujó un campo de rugby con la torcha olímpica en un lado arriba y los aros olímpicos en otro. Ese sueño de ser internacional representando a España en los Juegos Olímpicos, que nunca había ido a los Juegos Olímpicos, por cierto. Bueno, en 2016, esta chica, seis años más tarde, estaba dando la patada inicial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Algo que había soñado en el año 2010, en esa conversación, algo que había no solamente descrito, sino que había sentido, había dibujado, y el dibujito era como su mapa, que ella tenía ahí, ese mapa, ese Vision Bolt, como lo llaman ahora, ahí está mi brújula. Y bueno, es una manera de trabajar con gente. Este ejemplo que viene del mundo del deporte, lo he hecho exactamente igual, con directivos de empresas como Google, Microsoft, etcétera, y lo han llevado, y de hecho, más o menos después, me dicen, mira, Rubén, ¿te acuerdas del dibujito ese que hicimos? Y aún lo llevo en la cartera, metido, y aquí está. Y sorprende, porque causalmente, después mucha de esa gente consigue el 80, el 90, o el 100% de esas cosas que se había propuesto. Entonces, es una manera de ayudar a las personas, con esas sesiones de coaching, donde puedan tener conciencia de cómo están, dónde quieren estar, y establecer un puente, un plan de acción muy concreto, muy medible, para que puedan seguirlo y recorrer el caminito que tienen por delante. Buenísimo, pues, finalmente, lo que estás haciendo, pues, es sacando a las personas de su zona de confort, y, pues, también, como dices, es importante siempre tener como una mente, un objetivo, una visión, que puede ser algo de largo plazo, pero, pues, tú logras hacerlo realidad, ¿no? Sí, al final, quien lo hace es el coachee, como se le llama, o el cliente, ¿no? Al final, son ellos quienes caminan el camino. El coach, lo que hace es facilitar preguntas, para que la persona se haga sus propias reflexiones, que a lo mejor no estaba observando, u observar la misma realidad desde otro observador, que hace que cambie de perspectiva. Al final, el coach es un acompañante, no es un mentor que diga, haz esto, esto y esto, ¿no? El coach, más que nada, acompaña en ese recorrido, cuestionando, y facilitando el entorno, para que justamente sea el coachee, o el cliente, quien hace el caminito, es el protagonista. Muy bien, y justamente sobre este tema, ¿tú cómo te mantienes actualizado? ¿Van cambiando un poquito, no sé, las tendencias, las estrategias, los sistemas? No es que vayan cambiando los sistemas necesariamente, yo como me actualizo, yo creo que soy un enfermo consumidor de formaciones, o sea, yo creo que cada año me debo hacer entre 5 y 6 formaciones anuales, que tienen que ver con él, sí, no, yo primero, yo no puedo proponer a otros que trabajen lo suyo, que se formen, que se capaciten, que crezcan, si yo no estoy viviendo el ejemplo, o sea, se me haría algo absolutamente incongruente, y de hecho la congruencia es uno de los principios fundamentales del liderazgo, cuando alguien es congruente, cuando lo que piensa, siente, dice y hace, van en una dirección, la gente tiende a seguir a esa persona, si yo no muestro congruencia en aquello que voy diciendo, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo cada año me busco mis 5 o 6 capacitaciones, desde temas de liderazgo, temas de motivación, temas de trabajo en equipo, temas de PNL, en diferentes instituciones, he llegado a capacitarme desde, no sé, con la Universidad de Cambridge, por ejemplo, en construcción de equipos de alto rendimiento, con la escuela de guerra del ejército español, en enero voy a tomar un curso con un ex Navy SEAL, o sea, al final, de diferentes entornos, voy buscando conseguir la información, para mantenerme actualizado, y tratar con esa información, generar mi propio método, para seguir compartiendo el mayor valor posible, a las personas que confían en mí, ya sea para conferencias, coaching o coaching de equipos. Creo que eso que nos mencionas, pues igual como que devela un poquito la diferencia, pues entre un charlatán, digamos, y una persona como tú, pues que tiene, no solamente el conocimiento, sino la experiencia, y pues sobre todo, esta coherencia que, pues no cualquier persona lleva a cabo, ¿no? Mira, hay mucha gente, yo lo veo, hay veces que vas a conferencias, ves a speakers, y hay gente que habla desde el, me he leído 53 libros, que está muy bien, pero falta la parte de, bueno, y que has vivido, de todo eso que has leído, que has implementado, si has liderado de equipos, con tus equipos. No, no lidera nunca un equipo, bueno, entonces, ¿cómo, cómo puedes ir predicando, hacer cosas? No está muy bien leer, y está genial, pero hay que acompañarlo a la otra parte, hay que ser verdad, hay que ser verdad, y verdad es, me capacito, y verdad también es, lo implemento, solo capacitarte no sirve, y solo implementar tampoco sirve, hay que ser, me capacito, implemento, hago un análisis, y una propuesta de mejora, para ir constantemente creciendo. esto creo que lo que tenemos que hacer es, nosotros, cada día, seas el profesional que seas, en el área que estés, para mí es el método, para estar constantemente creciendo, y constantemente siendo inspiración para otros, y aportando valor, tanto a tu gente, como a tu equipo, y a tu empresa, servir al equipo, servir a la meta, y servir a la organización. Excelente, bueno, ahora sí, platícanos un poquito, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué podemos esperar en 2024? ¿En dónde te vas a presentar? Pues en 2024, espero seguir muy, muy metido en tema de conferencias, si bien este año, espero concluir el 2023, con cerca de 70 conferencias, lo cual sería mi personal, mi récord personal, que se rompería con respecto al año pasado, espero y crecer un poquito, el tema de conferencias, sobre motivación, liderazgo y trabajo en equipo, sobre todo, pero espero también sacar diferentes servicios, que van a ser unas cuantas masterclass, masterclass van a ser servicios de una hora, charlas de una hora, básicamente, donde voy a compartir experiencias de alto rendimiento, de liderazgo y demás, van a ser unas entre 4 y 6 masterclass, que estoy diseñando, la primera espero que salga por ahí, en el mes de febrero, y va a ser partido en secuencias de unos 5, 7 o 10 minutos, y va a ser una hora, hora y cuarto, hora y 20 contenido, muy concreto, para que líderes puedan saber, cómo construir equipos de alto rendimiento, es uno de los productos que vamos a sacar, y el otro, que es uno que más especial ilusión, van a ser tres días, de inmersión total, en una formación, sobre gestión y creación, y gestión de equipos de alto rendimiento, tres días, todavía estamos definiendo, si va a ser la fórmula, de viernes a domingo, o domingo, lunes, martes, esperamos que van a ser tres días intensísimos, de primera hora de la mañana, a última hora de la noche, algo muy vivencial, donde vamos a traer, no solamente voy a estar yo, voy a traer a otros expertos, para hablar de diferentes áreas, también muy interesantes, y todo relacionado a la construcción de equipos, entonces va a ser una experiencia, donde van a tener la recepción de contenido, también van a tener que practicar dinámicas entre ellos, para poder llevarse herramientas ya aplicables, con sus equipos, y por ahí estamos evaluando también la opción, de hacer alguna actividad adicional, en esos tres días, que le dé como más valor, y que le dé como también más emoción al evento, seguramente hagamos el firework, no sé si sabes lo que es, que es el caminar sobre brasas, me capacité recién en Bogotá, a principios del año, sobre cómo ser un coach, para facilitar el que camine sobre brasas, es una metáfora muy potente, imagínate dos metros de brasas, todavía rojas, y que camine es una metáfora, del inicio al final, cómo es tu camino, cómo es tu transformación, entonces seguramente metamos, una especie de experiencia de tres días, sobre liderazgo y de equipos, pero acompañando de algunas dinámicas, durante las jornadas, durante los días, que la hagan todavía como más emocionante, y que es una transformación, para ser mejores líderes, que generen mejores equipos, y por lo tanto, mejores resultados, y mayor felicidad, tanto para las personas que están conviviendo ahí, como para la empresa en general. Definitivamente, y bueno, también, digamos, es tanto teórico como práctico, creo que nos faltó mencionar, cómo en dónde pueden encontrar, más información, en mi propia página web, que es www.rubenduque.com, es la página web, donde me pueden encontrar siempre, y mis redes sociales, Instagram es rubenduque-goforit, y en Facebook es rubenduque-goforit, y LinkedIn me van a encontrar como rubenduque, en cualquiera de estas plataformas, estaré subiendo todos los contenidos, de los próximos eventos que tengamos ahí, así que cualquier información la van a poder encontrar ahí, y regalo de la casa, en www.rubenduque.com, diagonal, regalo, ahí van a encontrar, pues justamente un curso de siete videos, totalmente gratuitos, sobre gestión de equipos de alto rendimiento, con su propio workbook descargable, para que puedan implementar en ejercicios, todo eso que van viendo a nivel de vida, así que totalmente gratis, aquí para el economista, para que se lo lleven totalmente gratuito, para aquellas personas que quieran seguir creciendo, en su liderazgo, y aportando más a su equipo, si tienen un recurso gratuito, www.rubenduque.com, diagonal, regalo, ahí se lo dejamos. Yo también voy a aprovechar, ese regalo que nos dejas, y pues, no sé si tengas algún otro mensaje, que te gustaría transmitir, este, bueno, como idea, finalizar con un, como me gusta finalizar a veces, las confederas, con un mensaje muy, muy concreto, que al final, creemos que conseguir cierto éxito, es muy bueno, pero apenas que cuando conseguimos el éxito, tendemos, pues a rebajar, a disminuir la velocidad, tendemos a perder cierta humildad, entonces lo que le invito a la gente, es que justamente, cuando más éxito alcancemos, seamos más humildes, porque cuando perdemos la humildad, caemos, cuando perdemos la humildad, nos cazan, cuando perdemos la humildad, la competencia, nos adelanta, así que seamos humildes, principalmente cuando las cosas, nos van bien. Buenísimo, pues muchas gracias, no lo mencioné, pero seguramente muchas personas, que ya lo conocen, Rubén Duque, también es exdirector de la selección, exdirector, director técnico, perdón, de la selección mexicana, y española de rugby, pues muchas gracias, por el tiempo, que nos permitiste para poderte hacer esta entrevista, y pues gracias igual a nuestros amigos del Economista, hasta la próxima. Un placer, muchas gracias.